Acordada. De acordar. 1. F. Orden o despacho que un tribunal expide para que el inferior ejecute alguna cosa. 2. Documento de comprobación de certificaciones entre dos oficinas públicas. 3. Cuerpo policial establecido en México en el siglo XVI para aprehender y juzgar a los salteadores. 4. Cárcel en que se custodiaba a estos reos. 5. Perú. Tribunal establecido en Lima para conocer de delitos comunes. 5. Cárcel en la ciudad de México. 6. Cárcel en la ciudad de México.